Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de minecraft tangents, continuamos, estamos justo en el final, vamos a ver ese pináculo de la obsidiana, el archimaleano huyó en la última misión en las alas de los altos bloques y vamos aquí a enfrentarnos a él, nos piden un poder recomendado de 16, tu poder es de 12, uff, muy justitos, muy justitos, vale, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vale, wow, en el anterior también nos piden un nivel superior y lo conseguimos pasar, vale, lo que pasa es que hay un golem de estos como en el anterior pantalla y a ver si conseguimos pasar esta fase del final del juego, digamos, luego nos quedarían otras misiones, las misiones secretas, esa expansión, pero no sabemos muy bien cómo va a avanzar a la historia, así que vamos a intentar primero esta y después veremos cómo avanza el juego, los caballeros estos serán duros, ruidos, el chimal ya no ha oído las murallas del castillo, los altos bloques, pero no habrán llegado lejos, ahorita paso luchando hasta la torre más alta, el archimaleano y su reinado del terror acaba en esta noche, mola muchísimo mi traje ahora mismo, ese casco, rollo gladiador o rollo si quieres más moderno, rollo Mandalorian, mola mucho, no me gusta esto, pasar por ahí, vamos, empieza fuerte, vamos con nuestras hoces todavía, el equipo no está al máximo, nos faltarían tres gemas estas de poder, para poder tener al completo el uniforme, veis, nivel 17, nivel 17, ah, poder, vale, vale, una cosa es el nivel y otra es el poder, vale, 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 ahora caigo, guau, este pega bien, este pega muy bien, voy a sacar la llama ya mismo, guau, llama, 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 claro, esto en multi debe ser bastante chulo, guau, 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 me tumba, me tumba, me tumba, me tumba al principio, ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo van tan fuertes? ¡Wow! Va muy, muy fuerte. ¿Y aquí dónde voy? Vale, espalada. No me voy a recuperar el todo. No me voy a recuperar el pan. La música mola mucho. Voy a tener mucho humildad. Tengo que ser flechas solo. Es que aquí me van a hacer la jugada otra vez. Me ha quedado una ahí atrás. No sé. Ven. Va, ahí salto no creo que llegue. Bien, bien jugada esa. Vamos a recuperar flechas. Mejor desecho de enemigos. Adiós. Si nos queda algo de comer, mejor. No sale la llama, ¿eh? No se me ha olvidado la llama. Oye, la llama, ¿dónde vas? Ven, 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 ven. No me dejas saltar del delante. Venga, ven. Ay, que te pilla. Hola. 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 ¡Venga, valiente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mala gente! ¡Hostia, un caballero ahí! ¡Pase! ¡No llegaron! ¡Ase lo tenemos que petar desde aquí! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ya me has cumplido aquí a la perfección! ¡Vale! ¡Se lo dejamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un caballero ¡Ugh! ¡Lle indebida! ¡Se complica, se complica! ¡Cuidado! 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 ¡El Ojo de la Tormenta! ¡Nada, las flechas! Estoy alto y no tiran para nada. ¡Ojo este! ¡Ha venido! ¡Muy valiente! ¡Se ha equivocado! ¡También te has equivocado! ¡Están flotando eso! ¡Muy valiente! No sé que nos ha bokeado ninguno porque parece que iba a pasar eso. Espérate, vamos a esperar a que se llene la barra de... Ya lo diré. ...de vida. Nos recuperamos y avanzamos. Pero poco a poco. Da potencia a los faros. ... 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 Ahí está el alma, pero es inferior a lo que tenemos. No, no sé si se agradece. Y quizás alguna de estas las podamos desmontar y usar los puntos de encantamiento también. Ahora tengo una, pero no quiero deshacerme porque es un objeto raro. Pero quién sabe. La verdad que cada vez que juego al juego me gusta más. Me está gustando mucho. No sé por qué lo dejé tanto tiempo sin jugarlo. No lo entiendo ahora mismo. No lo entiendo. ¡Oh, oh, oh! Creo que perfectamente lo pueden poner aquí horas y horas de juego. Y las voy a jugar. Venga. Épica la música. Aquí están las ascuas. Golende y redstone. ¡Ojo! ¡Llama! 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 No, esto no debemos hacer todo de la caña. ¡Llama! La flecha no se lo saben. ¡Llama! 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 Vámonos, más cerca al final. Vamos a estudiar esto, a ver si hay algo. Nos marquen a la derecha, aquí hay otro camino. ¡Otro! ¿Qué dices? Tienen un buen cofre. Ya va. ¡Ah, tío, me he caído! No sale. Esto es agua. Y no viene, ¿no? Podemos ver si coge de verdad. Voy a dejar la llama, ¿eh? Voy a cargarme, no sé que se resete la vida. ¿Sabes lo de dirección, no? Ahí está el alma. No hay nada. ¿Otro? No hay nada, ¿no? ¡Llama! ¡Venga, sin flecha! ¡Ah, flecha! ¡La vida, la vida, la vida! Espero que no me salga uno de los delante, porque me salga uno de los delante y ya... ¡Cofre! ¡Támonos! ¡Venga, va, vale! ¡Estoy en torre! ¡Vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Llevaos un solo TNT! ¡A ver si sale un golem ahora! ¡Si es tan valiente! Ahora no saldrá ninguno. Mira, sale una puerta en ajuste, ¿sabes? No sé si el TNT me lo van a quitar. Yo creo que no. ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Uh! ¡Batí! ¡No ha hecho daño! ¡Batí, está super mejor! ¡Llevao! ¡Batí! 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 me voy a meter en el hueco me voy a meter me voy a meter me voy a meter me meto mal mal preparado se ven malos de nuevo fueran ahí va la vida sigue igual tío wow me viene me viene me viene me viene venga poción cerro 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 estoy quedado de vocación parece que hay visto algo ahí no 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 vamos a trabajar ojo que viene un caballero no tengo flechas necesito flechas ya necesito flechas para ayer ya necesito flechas para ayer ya no 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 ¡Gracias! ¿Alguien más? Por aquí, a ver, mapa... Vale. No hay nada. No hay nada. ¿Será el final? No hay nada. 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 Vamos a sacar los fuegos. Llama. Fuegos. Atentamos. Y cofre. Estuvimos las cosas que tenemos. Vale. Solo tenemos la arma esta que es lo que digo. Que tengo de... Por puntos de encantamiento. Seguimos. Si conseguimos pasar... derrotarse a Archimaldiana. Vaya despio que nos hemos pegado. De gratis. ¡Cole! No hay nada. Todo es lo que nos hagan. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay nada. Tengo un saludo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Está de malo suyo! ¡Venga! ¡Vamos! Ya estamos cerca al final. Otro cofre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llama! ¡Para acá! Me tienta, eh. Cuidado, leal. Usar las flechas, pero no puedo usar las flechas porque tengo que tener. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Vale! ¡Está a punto de morir! Me ha dejado encantada a la gente. ¡Vale! ¡Vale! Están disparando desde arriba. Me están haciendo bastante daño. ¡Vale! Con una flecha, que cutre sería eso. ¡Vale! ¡Vale! Ahí hay esmeraldas. No puede llegar ahí. Y por aquí abajo, no hay nada. ¡Vale! 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 No sube. Aquí va a haber enemigos. Ahí está. No sabía. ¡Oh! ¡El final! Se iba a llegar justo ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese recupere la vida, ¿eh? Más que en un momento... Una buena ¡Ah, tío! Que no se ven ¡No, no, no, no! ¡Muévete, muévete! ¡La llama, la llama! ¡La está extrayendo! ¡La vida, la vida, la vida! ¿Ya está? ¡Hostia! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uff! ¿Qué es esto? Se me mata, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! ¡Es súper complicado esto, ¿no? ¡No! ¡Viva la vida, la está! ¡Espera, espera, espera! ¡No me puedo proteger eso, tío! ¡A세요! ¡No! ¡No! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Malala! ¡Malala! ¡No hay nada ahí! ¡No, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ata acá! Si te hubiera traído arriesgado, pero es que no quiero volver a hacer todo, ¿sabes? ¡No, guau! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Guau! Espero que sea al final, ¿eh? Espero que sea al final La locura por ser casi ¿No es el final? ¡Tien! El mundo superior se ha salvado Derrotar al Archimaldean en el Pináculo de la Obsidiana ¡Toma! ¡Qué manera de escuadrarlo! El Archimaldean Enemigo de los aldeanos a Caen lo derrotado. ¿O no? Los grandes héroes han vencido al mal. Gracias a ti. Todo ha salido bien. ¿O eso creías? Bueno, hemos superado la primera parte, al menos, del juego. En teoría, la historia la hemos completado. Y ahora nos quedará más... más cosas por hacer. Pinaclut, Siliana. ¿Vale? Tres jugadores abatidos, sí. Al principio, ya habéis visto cómo ha empezado la misión. Lo han pegado ahí, nada más empezar. Polvo de choque. Polvo de choque es una herramienta fiable para aquellos que desean huir a toda prisa. Nueva dificultad de aventura. Los enemigos son difíciles de derrotar y golpean fuerte. Nuevos encantamientos de enemigos. Las recompensas son mejores. Hay descubrimos nuevos equipos y artefactos. Vale. Pues, vamos a ver, a ver... Salve la curiosidad. Vale. Ubicación secreta 3. Este es el que desbloqueamos aquí, el salón de los rotos bloques. Y este es Reino de Seisleños. Vale. Wow. Esta es la de... Guay. Bueno, pues vamos al continente. Lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Seguramente hay otro vídeo más de Minecraft Dungeons. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si hayáis de darle a like, suscribiros, os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!